Hablar a muchos pesó. Callar a ninguno reventó. Y es que las palabras tienen peso. Por ejemplo, ¿Cuánto pesa escuchar la palabra esperanza? Dice un refrán que la esperanza es lo último que muere. Sin embargo, quienes viven de esperanza mueren lánguidamente. Si utilizamos bien las palabras, nos acercan al concepto que tenemos de la realidad. Pero utilizadas con fines particulares, engañan y nos alejan de ese concepto. Por ejemplo, la palabra esperanza viene del vocablo latino esperare, tener esperanza. Y esta de spes, esperanza. Ambas palabras íntimamente relacionadas con la diosa fortuna y la diosa del bienestar. Y este concepto ligado muy de cerca con la política. Es decir, en Roma, si fortuna bendecía al emperador, al emperador le iba bien. Y si al emperador le iba bien, entonces a todo el pueblo le iba bien. Ups. Ya hasta parezco opinólogo entre la ciudad de la esperanza y la esperanza de México. Uff. Parece que estoy opinando en estos tiempos modernos del año de Hidalgo. Bueno, en fin. Viéndolo de esta manera. Si aguardamos que venga algo, tenemos la esperanza que llegará. Pero el que espera, desespera. Si se termina la esperanza, dejas de esperar. Y te retiras. Ya no esperas nada. Entonces, tener esperanza sería no tener nada. Como querer atrapar el vapor en nuestras manos. Dicen que cuando a Aristóteles le preguntaron qué es la esperanza, él respondió, es el sueño de un hombre despierto. Sin embargo, este sueño es una de las tres virtudes teologales. Aunque para Nietzsche es la virtud de los más débiles. Ay, la esperanza. La esperanza es uno de los más preciados espejismos que nos ofertan los mercachifes. Nos la ofrecen como parte de un futuro incierto. En síntesis, nos ofrecen nada. Porque el futuro no existe. Y quién va a ser el profeta que asegure que el futuro será lo que no es. Soy José Lorenzo Canchola. Comenta, comparte, dale like. Nos vemos en las redes.